El Cazador de Noticias Hola que tal amigos, saludo para todos placer inmenso encontrarnos con ustedes a través de este espacio esto es lo que ustedes, el público que nos sigue, le ha denominado El Cazador de Noticias su parte de la versión TV donde traemos entrevistas interesantes personalidades del mundo político empresarial, artístico y atendiendo a esa observación que ustedes nos han hecho no, porque tú eres muy elitista lo tuyo es un político, un empresario un personal de nivel este es un espacio abierto que ha nacido de las entrañas de ustedes que es el pueblo, el Cazador de Noticias voz representante de aquellos que no tienen voces personalidades interesantes hoy una entrevista de Lugo con mi hermano, con mi amigo que me hizo una observación antes de empezar la entrevista y tú me vas a hacer una entrevista complaciente mejor ni las amos porque no me gusta eso de que es no, no y yo le dije a él que yo no perdono a nadie amigo, enemigo, padre, hermano tío, familia si está mal se lo voy a decir y si está bien se lo vamos a aplaudir oigan eso si está mal se lo vamos a decir si está bien se lo vamos a aplaudir Isaías Ramón Damián que gran placer compartir contigo y los amigos televidentes y verdad que no ven por la diferentes plataformas de El Cazador TV El Cazador de Noticias TV El Cazador de Noticias TV un compromiso que teníamos desde hace tiempo esta entrevista yo estaba detrás de ella y de hecho déjame decirle que ustedes a los que lo han leído Isaías es el que tiene la columna de opinión en El Cazador de Noticias su versión ya digital escrita El Cazador de Noticias punto com ahí están todos los artículos lo pueden buscar hombre que no perdona cuando tira te lo han leído Isaías gracias por recibirme en tu espacio lugar a comer hay muchos temas interesantes siempre grato siempre grato mira primero vamos a empezar diciéndole aparte de la parte introductoria del presidente del movimiento cívico frente cívico y social frente cívico y social quien es Isaías Ramos Isaías Ramos es un campesino nacido en un campo de moja que se llama Jababa que realmente siempre ha tenido esa inquietud por la justicia de los más débiles y realmente pues estudié medicina no la ejercí por completo porque me dediqué a los negocios junto a la familia y al fin he terminado con este proyecto del frente cívico y social no porque sea un político de carrera ni mucho menos me atraiga tanto la política sino más bien por la necesidad que tiene el pueblo dominicano de renovar esta clase política que es una clase política sin principios sin valores sin conciencia social patriótica y mucho menos sin ningún propósito de bienestar general para el pueblo dominicano sino que es una clase política que ha visto esto como un trampolín para hacerse rico y oprimir al pueblo en general entonces el frente cívico y social es fundado para llevarlo a lo que es la verdadera política la política de principio de valores y de propósito con un proyecto de nación donde tengamos determinados los hijos que queremos dejarle a nuestra patria y de la patria que queremos dejarle a nuestros hijos entrate duro entrate fuerte de una vez que los políticos que la clase es la realidad no es duro es la verdad es la pura verdad tenemos que desnudar nuestra realidad lamentablemente nosotros como dominicanos no hemos acostumbrado a las medias verdades por eso vivimos en esa opresión total y absoluta y fíjate que lo más puro de nuestra bandera es muy claro cuando nos dice conoceréis la verdad y la verdad os hará libre que es un versículo de la biblia también entonces ese ha sido nuestro problema hemos dejado por la comodidad nos hemos acomodado a la mentira a la manipulación y al engaño de esta clase política y no hemos querido ver porque como dice la aquel la historia de la verdad y de la mentira cuando entraron al lago que la mentira se vistió con la ropa de la verdad y la verdad quedó desnuda todo el mundo le sale huyendo muchas veces a la verdad porque la verdad muchas veces duele y nos toca reconocerlo pero hasta que no conozcamos como pueblo la realidad a que nos está llevando esta clase política estaremos siendo víctimas de la maquinación de ellos noto en tu discursivo en tus expresiones una inconformidad con el trato político con la actualidad política como la ves porque que lo que pasa que tu le notas que tu entiendes que debe cambiar mira yo soy un bendecido de Dios en todos los sentidos honestamente lo que yo veo es que esta clase política es una clase política que te digo que no lleva al pueblo dominicano por buen camino y realmente si te ponen a ver los pueblos son el reflejo de lo que son sus gobernantes muchas veces la gente dice no los políticos son el reflejo de su sociedad es todo lo contrario ahí tu tienes que ver que es primero el huevo o la gallina y ahí es que estamos en el debate pero la propia biblia es muy clara cuando pone los ejemplos de los gobernantes que realmente tuvieron temor a Dios y a los principios dejados y aquellos gobernantes que se dejaron llevar por arrastrar por la maldad en donde terminaron los pueblos en ambas circunstancias cuando los pueblos son gobernados por personas que tienen temor a esos principios y valores con lo que fue fundada nuestra patria los pueblos avanzan hacia el desarrollo y al progreso pero cuando los pueblos son sometidos por personas que no tienen esos principios y esos valores lamentablemente la sociedad se va degradando y es todo lo contrario como pueblo lo que tenemos que aprender es a respetar esos principios y valores y a defenderlos y a no ser rebeldes ante esos principios y esos valores pero si ser rebeldes ante las desigualdades y las injusticias que presenta este sistema político nos lleva acompañando por décadas y hoy estamos viendo los resultados de lo que es vivir en un país donde lo que se quiere llevar es una degradación total a la sociedad escuchándolo así pareciera que el frente cívico viene con una y con ideas renovadas pero hay el rum la historia política y es lo mismo cuando alguien quiere llegar cuando alguien quiere lograr algo te vende un discurso que es comparable pero al instante nada más que tú escuchas sin embargo cuando llegan el cambio es el giro es 360 dejando incluso frustrada a la población que se sumó y creyó en eso y luego que terminan todos siendo del mismo pastel que ofrecería el frente cívico diferente a lo que hemos vivido todos estos años mira no es que solamente lo que ofrecería es lo que vive el día a día el frente cívico y social este es un proyecto que se ha caracterizado por mantener sus principios y sus valores porque lamentablemente todo el mundo en este tipo de sistema si te dejas llevar y tú no tienes tu firmeza y tu carácter y tu determinación de seguir esos principios y valores realmente es muy fácil caer porque es como la gente está muy acostumbrada que el fin justifica lo medio y es una pura aberración ningún fin justifica lo medio cuando tú te tuerces buscando el fin lamentablemente también te vas a torcer cuando logres conseguir ese fin y es todo lo contrario el frente cívico y social se mantiene firme nosotros somos muy selectivos para cualquier tipo de cooperación porque lamentablemente en este mismo sistema el que comienza a recibir recursos de manera que tú conoces lamentablemente como dicen el que paga manda y muchas veces eso es lo que ha terminado la política muchos políticos le venden como digo yo elecciones del 2024 tres partidos como siempre dominan el espectro el PP BLD y la fuerza del pueblo porque el partido reformista ni hablar Dios santo eso se consumió como que como 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 polvo cuando explota tu visión desde del panorama político de cada 24 que yo creo que es verdad sinceramente lo último que le queda el último ciclo que le queda a esta partidocracia es este para competir de manera con lo que viene que viene lo que llamamos un outsider de la política que eso lo va a representar el frente civil y social porque ya el pueblo se cansó del engaño de la mentira de la manipulación porque esta clase política está mimetizada son todos más de lo mismo lo único que cambia es el color las letras los símbolos de ellos y las personas pero al fin y al cabo son todos más de lo mismo lo están buscando es continuar engañando al pueblo dominicano para ello seguir alimentando a esa élite político y económica que son los que se benefician en contra del bienestar del pueblo dominicano entonces yo creo que ya le llegó la hora a esta partidocracia por eso el frente civil y social está trabajando para poder participar en la próxima campaña yo creo que nosotros a partir de que ya sea un movimiento reconocido por la Junta Central Electoral esto se va a convertir en una ola que va a terminar en un gran tsunami como ha sucedido en casi todos los países de Latinoamérica que a última instancia pues se les permite sacar la cabeza a esos outsiders que por lo general comienzan a mirarlo a partir de los seis meses antes de las elecciones y que dan la gran sorpresa como ha sido en países como Costa Rica como Colombia y todos esos países que realmente han cambiado ese sistema político que ha engañado a toda la población por décadas y que ha llevado a los pueblos a vivir bajo esta circunstancia de caos de falta de oportunidades y de negación a los derechos económicos sociales de la población ¿le ganaría a Luis Abinader nuevamente a el estén por la fuerza del pueblo? Mira yo honestamente no me gusta hablar de farándulas politiqueras o sea yo no yo no soy dado a hablar de su posición ni menos de un fulano o un mengano a mí me gusta hablar de de lo que yo entiendo que son de los problemas y de las soluciones que tenemos que darle a ese pueblo que nos está viendo qué es lo que el pueblo quiere ver porque lo otro es manipulación eso de que si fulano que si mengano que si fulano va a ganar que mengano va a ganar el único que sabe que conoce lo que al fin al cabo va a suceder es Dios y el esfuerzo que cada nosotros nosotros los dominicanos pongamos para cambiar el curso de lo que lleva este pueblo que lo llevamos hacia el abismo hacia lo más profundo de la oscuridad si no ponemos nosotros y nos empoderamos todos como dominicanos para rescatar este pueblo de esta clase política que no tiene como te digo no tiene conciencia patriótica y mucho menos tiene conciencia moral y mucho menos social es que yo te escucho a ti de lo que estás escuchando es que es que cada expresión es como un dolor porque te duele lo que ha pasado lo que está pasando y como que tiene esa necesidad de que yo puedo hacer algo y yo lo puedo hacer mejor a través del frente cívico y social ¿ha colapsado el sistema político dominicano? es que me duele claro que si colapsamos completamente fíjate una cosa que este país se mantiene con una economía artificial ¿sabes cómo? de la manera más injusta más inmoral que se puede e irresponsable que se puede hacer endeudando a los hijos que ni siquiera han nacido a nuestros nietos y nuestros bisnietos ¿cómo puede ser que un país como este tan pequeño con tanta riqueza hoy en día ya esté por encima de 70 mil millones de dólares de deuda? y no hay manera porque cada día se van endeudando más para que tú tengas una idea en el próximo año que viene en el 2023 el endeudamiento diario durante esos 365 días será de mil millones de pesos diarios dígame ¿qué país puede avanzar? ¿qué economía? no es una economía ficticia son puros esteroides que le están metiendo a la economía para seguir manteniendo ricos a unos cuantos en contra hasta de las futuras generaciones no estoy hablando ni siquiera de la presente generación de las futuras generaciones la están esclavizando completamente porque cuando usted endeuda a un pueblo para que las futuras generaciones lo paguen lo que usted está haciendo es esclavizándolo entonces eso es lo que la gente tiene que entender esto es una pura mentira usted sabe lo que nosotros para el año próximo vamos a tener un subsidio a algo que es ilógico y que supuestamente para combustible y para energía de más de 300 millones de pesos diarios dinero que si hubiese invertido en el subsidio a la producción de riqueza llámese la industria la agropecuaria entre otros generarían enormes cantidades de empleo y de enorme también riqueza para el pueblo dominicano pero lo que se busca es garantizarle a dos o tres importadores de combustible y a dos o tres generadores de energía es mantener su riqueza un pueblo no se desarrolla bajo ese esquema lo contrario se va empobreciendo cada día más porque cada vez que usted toma un préstamo usted lo que está haciendo es empobreciendo ese pueblo al fin al cabo quien lo va a pagar es el pueblo que es el que tiene la carga más pesada tributaria porque el rico lamentablemente aquí no paga impuestos la clase media la clase trabajadora es la que carga con todo esa responsabilidad de esta irresponsabilidad de esta clase y esta ente político económica que le ha doblado el brazo al pueblo dominicano tú estás consciente de que te van a entrar con esto ¿verdad? tú le estás lanzando tardos y lo más tú estás tirando la clase política más que Rusia pero es que no me importa porque lo único que yo pido es siempre hablar la verdad y que sea con justicia que sea justo si usted considera que yo estoy inventando cosas entonces usted me dice mire usted se está inventando de que vamos a pagar que vamos a tener un endeudamiento de mil millones de pesos si yo le estoy diciendo a usted que tengo que haber un endeudamiento de mil millones de pesos diario en el próximo presupuesto entonces podemos chequear el ¿cómo se llama? el presupuesto del año próximo si vamos a tener un subsidio de 287 millones de pesos diarios que redondeándolo son unos 300 millones de pesos entonces díganme ustedes si estoy hablando una mentira o estoy hablando de una verdad que al fin y al cabo nos importa yo sé que mucha gente se lastima cuando cuando escucha la verdad desnuda pero es nuestra verdad y hasta que no conozcamos nuestra verdad no vamos a poder avanzar porque no vamos a poder ver exactamente donde estamos para partir de ahí poder esto formar y planificar el país que todos queremos como te digo todos los dominicanos desearían vivir en un país donde la seguridad es cuando tú andes en la calle tú te sientas relajado al caminar por tu calle ya nadie se siente seguro ni siquiera de sentarse frente a su casa porque la delincuencia ha copado porque ha copado la delincuencia si tú te pones a ver esto no es un proceso que viene desde ahora son procesos y aberraciones del pasado acuerda que aquí hubo un gobernante que dijo que era mejor pagar y practicó que matar o sea en vez de decir que era mejor capacitar educar concientizar y buscarle oportunidades a esos jóvenes era mejor esto pagar o sea corromperlo ya hoy nosotros estamos viviendo eso casi tenemos un millón de jóvenes que ni estudian ni trabajan que son materia prima de eso de esa delincuencia del narcotráfico y por eso tú has visto que ya las calles la delincuencia y la violencia ha rebasado la capacidad del Estado con el tema de la violencia y por eso nosotros tenemos que mirar la realidad porque esta política estas políticas eran lo que vienen de la farándula hablando de que si el fulano gana de que si el fulano pierde de que si el fulano pero ninguno habla de un propósito de nación porque no tienen tampoco calidad moral para hablar porque ellos son los primeros corruptos que han torcido y pervertido a esta sociedad eso es lo que nosotros tenemos que mirar como pueblo y cambiar por eso es que el Frente Símico Social que está llamando el pueblo empoderarse de abajo hacia arriba para titular 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 sentado es atiró a la cama arriba como la dos cosas por eso no tengo nada para titular título de periódico mañana en primera plaza en todos lados le adjudica puedo titular de que el desorden político de que el desorden social económico que pudiera vivir el país es fruto de la clase política es culpa de la clase política por supuesto la política es la que define la económica y la social de los pueblos eso no hay ninguna otra manera que no sea así la política es lo que decide el futuro de nuestros pueblos y ha sido así durante toda la historia nuestros gobernantes deben ser conductores que conducen a los pueblos hacia el bien o hacia el mal evolucionan o involucionan se regeneran o degeneran y eso es lo que ha sucedido en nuestra sociedad que hemos tenido gobernantes que no le ha interesado educar a este pueblo que no le ha interesado enseñarles las buenas costumbres acuérdate que las costumbres se adquieren las culturas se adquieren a través de la acción la acción hace el hábito el hábito hace la costumbre la costumbre hace la cultura es todo lo contrario lo que se ha llevado ha sido perversión a los barrios y se ha incentivado el poco amor al trabajo que es lo que hace a las naciones ricas es el trabajo es la cultura del amor al trabajo aquí se ha hecho todo lo contrario aquí los barrios se han convertido en guetos sin presente y sin futuro de gente que no ve ningún futuro para ellos que están condenados a vivir entre la juca el narcotráfico el alcohol y también los huevos de azar que son la mayor mentira que les metió esto porque es una manera de engañar a los pueblos de que quitarle los 100 pesos para que crean al otro día van a ser ricos y esa es una grave situación lo que están viviendo si aquí se educara al pueblo y se le diera y se le brindara la oportunidad que tienen que brindárseles a esos jóvenes que la mayoría aquí más del 70% de los jóvenes lo que quisiera es largarse de este país porque no ve futuro porque se vive en un desorden porque no tienen ni siquiera seguridad cuando salen a las calles eso no es democracia tenemos que cambiar este sistema por un sistema que realmente esté pensando en el bienestar general de la población y no continuar bajo un esquema de manipulación y engaño que es lo único que puede brindar esta clase política vamos a la geopolítica conflicto ruso y ruso también quiero profundizar en eso porque hay que poner un gran conocedor de ese tipo la geopolítica tomando en cuenta la república dominicana y la política migratoria que lleva el actual gobierno una política migratoria de deportaciones y haciéndole frente a opiniones de la ONU a presiones de Estados Unidos a presiones internacionales yo quiero que visión de la política migratoria de la actualidad mira lo que está haciendo el presidente Luis Abinadera hay que apoyarlo porque lo que está haciendo es lo que tendría que hacer o haber hecho cualquier gobernante que estuviera aquí no hacer lo que se hizo aquí en el 2010 abrir esa frontera abierta completamente para hacerse lo gracioso ante organismos internacionales y países que siempre han buscado la fusión si te pones a ver a partir del 2010 este país se llenó aquí hay lugares territorios donde hay más extranjeros que dominicanos y el presidente lo que está haciendo es cumpliendo la constitución de la república eso es lo que está haciendo porque el presidente cuando cuando el juramentado lo que debe el juramenta allí es cumplir y hacer cumplir nuestras leyes y nuestra constitución respetar nuestras leyes cualquier persona que esté de manera ilegal en nuestro país está violando nuestras leyes y hay que devolverlos a sus territorios y eso es lo que está haciendo pero que debería de haberse estado haciendo mucho más porque en su primer mensaje el país dijo que iba a ser esa verja perimetral que hoy estaría ayudando muchísimo y eso lleva un atraso enorme eso lleva un atraso de más de dos años y no se está trabajando a la altura de la urgencia que hay para hacer eso porque mientras hayan esos foros de filtración hacia nuestro territorio no va a ser tan efectivo el 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 traspaso hacia su territorio de aquellos que se están yendo porque muchísimas veces lo hemos visto que al pocos días ya están aquí de vuelta además hay que hay que darle mayor apoyo mayor capacitación mayor concientización a los que están defendiendo nuestra frontera de los ilegales porque realmente se requiere una una concientización mayor y una consecuencia también mayor para aquellos que se han dado la tarea de de ir a la frontera y utilizarlo como negocio a dejar a permitir a entrar extranjeros aquí sin sin ninguna autorización legal esos dominicanos y esos militares que permiten eso son traidores a la patria que no que tienen que tener también gravísimas consecuencias cuando esté sucediendo eso porque no podemos permitir que este país se pierda por completo y y aún estamos a tiempo pero si no tomamos y ponemos cara al asunto como lo está haciendo ahora el presidente pues podríamos vernos en una situación muchísimo peor porque la presión internacional estamos conscientes de que es fuerte pero a mí no me importa tanto la presión internacional sino la decisión que tomen nuestros políticos de ponerle la cara a esa situación y defender nuestro territorio defender nuestra ley y defender nuestra constitución excelente excelente ok señores hemos conversado con Isaías Ramos presidente del Frente Cívico y Social así es frentista 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 a la orden siempre como pudieron ver una gran entrevista mucho contenido interesante ya tendremos en otro espacio ya con nuevos temas no dejen de seguir encasadordenoticias.com 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 y lo Carlos de Isaías Ramos encasadordenoticias.com hasta una próxima entre los este mal gracias gracias de verdad es gratisimo para mi compartir El cazador de noticias